¿Creen ustedes que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Creen ustedes eso, solemnemente? ¿Es Él el mismo en principio, el mismo en poder? ¿Tiene Él el mismo poder que Él una vez tuvo la misma compasión? Si Él estuviera aquí, lo cual Él sí está aquí hoy, ¿actuaría Él exactamente como Él lo hizo cuando estuvo aquí antes? ¿O piensan ustedes que después de dos mil años, Él se hizo un poquito más sabio y un poquito más inteligente y sabe cómo hacer una iglesia diferente y que Él tendría que disculparse lo que Él hizo primero en la iglesia de Pentecostés? ¿Así que Él sí hace una iglesia de Pentecostés diferente para esta última edad? ¿Sería esa su idea? No, si Él es el mismo. Él tendrá las mismas ideas. Y Él era Dios, así que no puede cambiar. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que Él tendrá las mismas ideas y los mismos principios, el mismo poder y la misma iglesia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, un día hubo algunas personas que nunca lo habían visto a Él. Entraron por casualidad en la reunión o subieron a adorar en las fiestas de Pentecostés. Ellos habían oído tocando a Él. Así que ellos vinieron a uno de sus siervos y dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y por preguntarle a ese siervo, ese siervo les presentó a Jesús. Ahora, si Él es el mismo, ayer hoy y por los siglos, y ustedes han levantado sus manos, que les gustaría verlo a Él, entonces, ¿por qué no lo podemos ver a Él? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo podemos ver a Él? Si Él es el mismo, entonces, ¿por qué no lo podemos ver? Ustedes levantaron sus manos como aquellos griegos, que a ustedes les gustaría verlo. Yo levanté mi mano, que a mí me gustaría verlo. Y Él prometió que Él estaría con nosotros y nunca nos desampararía. Yo estaré con vosotros siempre, aún hasta el fin de la consumación. Él siempre está aquí. Él mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo podemos ver ahora? Si Él viene en nuestros medios esta noche. Ahora, si ustedes están aquí, por primera vez pudiera ser que no entiendan esto, pero yo quiero que ustedes bajen las cortinas del escaparate y se sienten quietamente por el resto de la reunión y escuchen atentamente esas palabras, promesas que yo les voy a leer a ustedes escritas aquí en este papel, sacadas de la Biblia. Y yo, yo les quiero leer algunas promesas y darnos cuenta si Él está vivo todavía o no para ver si nuestra religión cristiana es la verdadera religión y si nuestra concepción pentecostal de ello es verdadera o si es falsa, aún yo creo en, miren, aún en todo su error, yo todavía la escojo como la iglesia. Ahora, no es porque ellos son pentecostales. Pentecostés no es una organización. Ahora, ustedes bautistas y metodistas recuerden eso, católicos y presbiterianos, ustedes no pueden organizar a Dios. Ustedes no organizan a Dios. Pentecostés es una experiencia que metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos y todos reciben. Ahora, yo siempre he dicho, si un hombre es católico y está dependiendo en la iglesia católica para salvación, él está perdido. Y si él es bautista y está dependiendo en la iglesia bautista para salvación, él está perdido. Si él es pentecostal y está dependiendo en la iglesia pentecostal para salvación, él está perdido. Pero si él es católico y está dependiendo en Jesucristo, él es salvo por fe, su propia fe. Si él es bautista o pentecostal y está dependiendo en Jesucristo para salvación, pues es por fe que ustedes son salvos y eso es por medio de la gracia de Dios. Correcto. Su fe personal en Jesucristo es lo que lo salva a usted. Ahora, si este es su libro, yo tuve una entrevista no hace mucho con un sacerdote católico. Él fue a mi casa para preguntar tocante a que si yo había bautizado a una muchacha que cuando ella era una bebé, o mejor dicho, cuando era una muchachita como de 15 años, ella se volvió a casar y se casó con un católico. Él la tuvo que volver a bautizar y el obispo me hizo algunas preguntas y él me preguntó si yo la había bautizado y le dije que en el bautismo cristiano por inmersión. Él dijo, la iglesia católica solía hacer eso. Yo dije, ¿cuándo? Así que él regresó al pasado y dijo, en los días de la Biblia. Yo dije, entonces, reclama usted que la Biblia es que la iglesia católica escribió la Biblia. Dijo, Jesucristo organizó la iglesia católica y puso a Pedro como el dirigente de ella y a los doce apóstoles y esa fue la primera iglesia católica. Yo dije, entonces, si es infalible y no cambia, ¿por qué ahora se han hecho tantos cambios? Bueno, ustedes tienen 10 mil mujeres allí a las que ustedes les oran, gente muerta. Y hay un solo mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres. El hombre es Jesucristo, no Marías ni nada más. ¿Ven? Yo dije, ¿por qué? Él dijo, bueno, ve usted, señor Brana, nosotros no debemos argüillir sobre la palabra. Yo dije, yo no estoy argüillendo sobre la palabra, yo solo le estoy preguntando a usted. Yo dije, yo tengo las dos Babilonias de Islop, yo tengo las historias más antiguas que pude encontrar. Tengo los padres de Nicea, el concilio de Nicea, el concilio de Prenicea y todas aquí en mi estudio. Muéstrame en alguna parte en donde hubo una iglesia católica, si no hasta el año 305. Muéstrame en donde estaba. Él dijo, usted está citando historia. Yo dije, ¿cómo supe yo que hubo un Jorge Washington aquí, sino por medio de la historia? Muéstrame algo diferente, ve. Yo dije, eso es exactamente correcto. Dios nunca argüillizó una iglesia y nunca fue el plan de Dios hacerlo. Las organizaciones, la madre iglesia es la católica y todo el resto de ellas salen de esa misma organización de acuerdo a Apocalipsis 17. Eso es exactamente correcto, rompiendo el compañerismo. Todos somos una pentecostés para metodistas, bautistas, católicos, prebeterianos, el que quiera que venga y tome de la fuente, del agua, de la vida gratuitamente, correcto. Ahora, si Jesús es Él. Ahora, yo no estoy hablando en contra de estas organizaciones, pero cuando ustedes levantan una pequeña cerca alrededor, como una cosita que vino una ocasión de un pequeño mono sentado en el árbol, y Él dijo, miró a los otros pequeños monos y dijo, ustedes saben, ellos nos dicen que, nos están diciendo, o mejor dicho, ellos dicen allá que, que ellos provienen de nosotros. Él dijo que no podía creer eso. Dijo, ¿ser cargaría yo mi árbol para que mi mono compañero no pudiera venir y coger un coco cuando Él lo quisiera? ¿Diría yo que soy el único mono que hay en el árbol? Dijo, bueno, si lo hiciera, entonces la raza de monos está caída. Eso es, bueno. Eso es correcto también. Sí. Cuando nosotros tratamos de cercar algo, Dios no levanta cercas, Él derriba las cercas, derribó la pared intermedia en separación, y todo lo hizo uno en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es para todos nosotros, para que todos podamos ver la gloria de Dios. En todas mis reuniones, yo nunca lo he visto a Él decir, bueno, este hombre es un presbiteriano, así que no puede ser sanado, y este otro es bautista, así que no puede ser sanado. Él no sana a la gente de esa manera. Es en base a su fe y no en base a su denominación, ¿correcto? Ahora, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, la iglesia católica diría, seguro nosotros creemos eso, nosotros creemos eso en nuestra iglesia. Los bautistas dirían, nosotros creemos eso en nuestra iglesia. Los católicos dirían, nosotros creemos eso en nuestra iglesia. Ahora, si yo fuera a basar esta plática sobre la bautista, la iglesia de la cual yo salí, si yo la fuera a basar sobre la pentecostal, o si yo la fuera a basar sobre cualquier otra de las organizaciones pentecostales, vale más que me detenga, eso es todo. Pero únicamente hay una cosa por hacer, tiene que haber algo correcto y algo incorrecto. Bueno, esa es exactamente la verdad. Ustedes no pueden tener lo incorrecto y lo correcto al mismo tiempo. Nosotros tenemos un dólar falso porque fue hecho de un dólar real. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo sabríamos entonces? La iglesia católica diría, nosotros somos la organización más antigua. La pentecostal diría, bueno, nosotros empezamos allá en el pasado, antes de la organización. Muy bien, sencillamente seguiríamos con todo esto. Los bautistas dirían, nosotros empezamos con Juan. Él fue el primer bautista, aún antes que llegara Jesús en la escena. Bueno, ustedes tendrían toda clase de argumentos, pero analicémoslo y démonos cuenta. Ahora, ¿qué si nosotros fuéramos al centro para buscar a Jesús, que Él es el mismo? Veríamos a un hombre venir con una túnica puesta, como Él la usó, y pensáramos mentalmente que Él tenía cabello largo. Nosotros no tenemos registro de eso, que Él tenía cabello largo, no sabemos. Pero digamos que vimos, que vimos a un hombre que se parecía al del cuadro que el artista pintó de Jesús, y Él tenía cicatrices en sus manos, cicatrices en sus pies, y marcas de espinas y lo demás. Y se parecía quizás al cuadro que Hoffman hizo de Él, el rostro a los 33, o quizás a algunos de los otros, como el de inspiración o a algún cuadro. Ese todavía no pudiera ser Jesús, y les diré por qué. Porque ningún hombre verá a Jesús en la tierra, en un cuerpo físico, hasta que primero Él se vaya a la gloria, porque seremos arrebatados para encontrarlo a Él en el aire. ¿Correcto? Porque Él dijo que en los últimos días habría falsos cristos y todo, diciendo, He aquí, Él está en el desierto y en los aposentos, no lo creáis. Pero Él está aquí, en la forma del Espíritu Santo, y el Espíritu que estaba en Cristo hará las mismas cosas que Él hizo, porque es la misma vida. Si usted dispone la vida de una vid de uva en una vid de pepino, producirá uvas. Si usted dispone la vida de un durazno en un sicómoro, producirá duraznos. ¿Ven? Exactamente correcto, porque es la vida que está adentro de Él lo que produce. Y la vida que está en la iglesia de Jesucristo producirá las obras y las características de Jesucristo. Y la iglesia es un individuo. Dios lidia con Israel como una nación, pero con los gentiles como individuos. Ahora, ustedes lo captan, ¿verdad? Ven, individualmente, una nación será salva cuando Israel vuelva a Dios. Israel nacerá de una sola vez, de la noche a la mañana, cuando Él vuelva a Dios. Pero entonces, cuando se refiere a los gentiles, son individuos. Él toma a un pueblo de los gentiles por causa de su nombre, formando a su novia. Ahora, ¿qué haríamos entonces esta noche si nosotros nos quisiéramos dar cuenta en qué iglesia está Él? Si yo quisiera ver si Él está en la iglesia pentecostal, si yo quisiera ver si Él está en la iglesia bautista, o en la iglesia católica, la organización más antigua, o en cuál de ellas? O en la luterana, la cual le sigue a la católica, y luego sigue Wesley, y así sucesivamente. Si yo fuera allá a buscar en esas iglesias, ¿qué buscaría? ¿A un hombre que se pareciera a Él? No. Pudiera haber muchos hombres que se parecieran a Él. Exactamente. ¿Qué buscaría yo? Bueno, yo buscaría un hombre que tuviera una vida en Él. Yo buscaría una iglesia que tuviera un espíritu en ella, igual que su espíritu. ¿Ven? Yo buscaría ver sus obras. Él dijo, El que cree en mí, San Juan 14, 12, El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Es correcto eso? Luego nosotros, Él dijo, El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Ahora, ustedes encuentran en la traducción allá que dice, Mayores que estas, Él hará. Él, pero de hecho, la traducción correcta de ello es, Yo tengo el diaglote enfático, y dice, El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y más que estas, Él hará. No mayores, porque ellos no pudieran hacer mayores. Él levantó a los muertos, sanó a los enfermos, detuvo la naturaleza. No hay nada que pudiera hacer mayor. Pero no es en calidad, sino que es en cantidad que Él pudiera hacer más. Porque en ese entonces, Él, Dios, estaba en un solo hombre, Cristo Jesús. En Él habitó la plenitud de la Deidad corporalmente. Ahora, cuando esa columna de fuego descendió en Pentecostés, ustedes se fijan, lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Antes que ellos empezaran a hablar en lenguas, hubo lenguas de fuego. Ese era Dios separándose, Él mismo, de ser la columna de fuego, para estar en cada miembro de su iglesia. Dios separándose al mismo, para que así Él mismo pudiera estar universalmente en donde quiera la vez. En estos momentos, servicios de sanidad se están llevando a cabo en África. El cojo está andando, el ciego está viendo por todo el mundo. La iglesia universal del Señor Jesucristo en individuos, hombres, quienes están viviendo y le sirven a Él. Dios mismo se separó y Él mismo se colocó entre ellos. Dios, en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Ven? Ven, yo estaré todavía un poco, y el mundo, el cosmos allí, el orden mundial, no me verá más, mas vosotros, la iglesia, me veréis, porque yo, yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Correcto, yo, yo estaré con vosotros. Ven, la iglesia universal del Señor Jesucristo. Yo estaré con vosotros, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Ahora, pensemos solo un momento ahora, lo que Él hizo en ese entonces, veamos qué clase de obras Él hizo, y cómo Él mismo se dio a conocer. Ahora, tomemos por ejemplo, que Él fue llamado el Mesías, y el Mesías significa el ungido, el Cristo. Él había sido prometido desde el huerto del Edén, allá en Génesis. Ahora, solo regresemos y démonos cuenta. Ahora, leímos esta noche de San Juan 12, regresemos a San Juan 1, y luego nos daremos cuenta lo que Él era. Y si podemos encontrar lo que Él era, y a qué iglesia Él pertenecía, a qué organización Él iba, y entonces, si es nuestra organización, nosotros podemos estar satisfechos con ello. Y si nos damos cuenta lo que Él era, y lo que Él era en aquel entonces, y lo que Él hizo en aquel entonces, Él debería hacer la misma cosa y hacer la misma cosa hoy, porque Él dijo que lo haría. ¿Satisfaría eso a la iglesia? Ahora, regresemos y démonos cuenta. Ahora, yo citaré, y ustedes lean, y cuando se vayan a casa, tomen estos capítulos a los que yo me refiera aquí. Y luego, cuando tengamos, si fuéramos a tener un servicio de sanidad constante, continuaríamos martillando desde Génesis hasta Apocalipsis para mostrar que esta es la verdad. Ahora, ustedes pudieran tener todas sus ideas fijas, así también los fariseos, de lo que el Mesías haría cuando Él viniera, pero Él vino un poco diferente. Sin embargo, Él vino exactamente, según la Escritura dijo, de la manera que ellos, que la Escritura dijo que Él vendría. Ahora, fijémonos en Él, solo un momento. Nos damos cuenta que después de su nacimiento, cuando llegó a los 30 años de edad, su primo segundo, Juan, estaba bautizando en el desierto, y Jesús fue allí, y fue bautizado, y los cielos fueron abiertos, y Él vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma. Y Él se fue al desierto, y fue tentado por 40 días por el diablo, y regresó con su ministerio. Y la primera cosa que Él empezó a hacer, lo encontramos aquí en Juan, Él empezó a sanar a la gente enferma, y luego allí estaba un hombre que se llamaba Andrés, Juan 1, que había creído en Él. Tomémoslo a Él, solo por un momento. Tomemos ahora, como Él mismo se dio a conocer como el Mesías. Ahora recuerden que Dios siempre da señales y prodigios. ¿Cuánto creen eso? Ahora, en el Antiguo Testamento, ahora escuchen atentamente, solo, no va a tomar mucho tiempo, si podemos hacer que vean el mensaje, no habrá una sola persona aquí, en una silla de ruedas, no habrá una sola persona enferma en este edificio, en 40 minutos, contando desde ahorita, si ustedes escuchan atentamente y lo captan. Ahora, comprobémoslo, eso es lo que la Biblia dice, probá todas las cosas. Miren, si Él hizo la promesa, Él tenía que cumplir la promesa. Y Dios, en el Antiguo Testamento, si un profeta profetizaba, o un soñador soñaba un sueño, de la manera que ellos se daban cuenta, si eso era verdad o no, iban a Lurín y Tumín.